Me voy a decir, che, hay que calentar, hay que calentar No, tú quieres calentar A las décadas, loco Bueno, mañana tengo cultural y no he hecho nada, tu culpa Ya, mira, yo este construyo y me botan, seguro Que estamos en el medio, justo Uy, que buena Uy, ganamos Mierda, que hay en el medio Ganamos, ganamos Yo salgo de ahí, a ver si es para todo Y nada, vamos, vamos La refina, la refina, la refina, la refina Bueno, bueno, bueno A la mierda, no Puta, man Y ahora si tengo texture pack No tenía texture pack Era por eso, era por eso Ahora si se gana, pues es otra cosa Esto se gana o se gana A la mierda, a la mierda Te muertísimo Atrás, 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 atrás Corre, corre, corre Ah, chucha Yo pensé que me decías atrás, atrás Nooo Corre, corre, corre Equipate, equipate, equipate Ahí se me hace muy bien No, no creo, o sea, que haganse Te va, te va Subete, subete Anda al medio, anda al medio En el imperio Ah, bueno Está atrás, está atrás Ya Quírate Y vete así Ahí, ahí No cachas Ahí, bola, bola Bola, bola, bola No tengo No, no tengo No No, no Le dejaste esa nada Uy, cuántas veces se ganaron este mapa Uy, lo que tengo Uy Toma, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata 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 Uy, muertísimo Loco, tengo muertísimo Quédate, quédate, quédate No, me mató ¿Qué fue que pasó ahí? ¿Viste a pegarlo a través del bloque ese tipo? Qué chuche Uy, este, este, este se lo mapa Uy, uy Al medio de una, al medio de una Tíralo ya Tíralo ya ¿Qué haces? ¿Qué haces, Zoe? Tíralo ya A la mierda Muerto, muerto ¿Tú? Casito, me caigo Deja, no, 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 no Su, su, su Ah, pero acá no hay copo Tomate Ah, pero tú eres Tete, tete Está muertísimo Uy, está muertísimo Está muertísimo No bajes, pues Está muertísimo Uy, muerto Listo Vamos arriba, vamos arriba Su, su, su Acá, acá Muerto, muerto Cuidado, acá Su, 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 su No sé qué más quieres No sé qué más quieres Esto es pura basura, literal Cuidado, cuidado Cuidado Me fuimos, me fuimos, me fuimos Te salvo, te salvo, te salvo No, no te salvo No, no te salvo No fuimos, no fuimos, no fuimos No fuimos, no fuimos, no fuimos No sé qué está pasando Me tiraste a mi cara, literal Uy, viene, viene Viene Desea que nos va a matar a los dos, ¿Estás loco? Está locaso Sí nos mató Está mal, me tiró Uy, ¿cómo te va a tirar? Tranquilo, tranquilo Este on, este on cree que me va a matar a mí Y abajo, abajo, abajo Está el otro El otro está arriba, pero no hace nada Se queda Y el otro está arriba Ya, tú me mueres Este on cree que me va a matar Es un tal ocaso No puedo subir No tengo pico Vaya, mierda Estoy trolleando Estoy trolleando No, fuera Está arriba Tío Está loca Si te quedas Está locaso Ese on, ¿qué cree que no? No, me la sé Así se gana Una partida De Sky Wars Yo te dije Ese es nuestro mob Este también Olvídate que sí Si acá Yo me cree A la mierda Estoy lentísimo Loco Atrás 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 Me mata Me mata Puta madre Mi lava Mi lava ¿Cuánto es 2 más 2? La respuesta no es 4 Falta 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 Algo Mierda Retirada 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 Tema con la sensibilidad Si no Uy 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 No No Seguro mío Atrás Yo Ah, voy a negrecer Rato Ah ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y ese bug? Que no lo sé Después Se atora ahí Me mata todo ¿Por qué dejo Los huevos El cofre? Cuidado que nos viene Cuidado que nos viene Cuidado que nos viene Uy Lo que hay acá Seguro sube Ven acá Le subimos Le subimos Le subimos Le subimos Le subimos No No tengo hacha Espera Espera No importa Acá 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 No 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 Loco No Estás muy tocado, estoy demasiado tocado, ven, sube, sube, entra acá, entra acá ¿Quién explotó eso? Ah, pero tú eres... No, me mato, está arriba tuyo, está arriba tuyo Sí, 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 yo creo que no sabe que estás ahí ¡Esta lapa me buguea! Ah, WTF Este es mi mapa ¿Mi mapa? Este es mi mapa Lo saben todos ¡Ah! Y ese bugueo, y ese bugueo, y ese bugueo, y ese bugueo ¡Ahí aquí, ándale! ¡Ahí te van por ti, te van por ti! ¿Están huevón? ¡Súbel a los! ¡Dale, vaya! ¡Ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡La rapiña, la rapiña! ¡Ah, pero ahí es la RP, campeona! ¡Corre! ¡Ah, no! ¡Dale, la rapiña de ti ahora! ¡No! ¡Mañana! ¡Será otro día! ¿No lo van a lanzar? ¡No, no, no! ¡No lo vayas acá! ¡Van a sacar! ¡Race, race! ¡Race! ¡Aaah! ¡Trolee! ¡Van a matar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Come muerto, loco! ¡Tires atrás! ¡Anda por detrás! ¡Anda por detrás! ¡Aaah! ¡Me fui! ¡Te caí, te caí! ¡Te cayó! 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 ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Atrá, trá, trá, trá! ¡Uy! ¡Reloz! 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 ¡Reloz, relaz! ¡Reloz, relaz! ¡Corre! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No fuego! ¡No fuego, no fuego! ¡No fuego! ¡Pero quita esta mierda! ¡Espera, espera! ¡Rapina, rapina! ¡Rapina, rapina! ¡Vuela, vuelo! ¿No tiene huevos? ¡Uy! ¡Regalos, regalos! ¡Regalos! ¡Regalos, regalos! ¡Regalos, regalos! ¡Regalos, regalos! No regalos, no regalos No regalos, no regalos No regalos, no regalos No regalos, no regalos Nosotros no seramos Oh no, nos venimos muy arriba